Bienvenido, estás escuchando Sonidos.net, Cadena Caja Pesa 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 ¡Abre el lenguaje y falta! ¡Alvaro Peña! ¡Equipo reto! ¡Villén Sinambi! ¡Colombia de nada! ¡Qué bonita compañera para él! ¡Qué bonita compañeras! ¡Abre el dirige! ¡Fue en su diablo! ¡Métame que vétalo! ¡Ioni Yadid! ¡Que llore que llore! ¡Hande del marco replicado! La banda de sonido Allá en Santa Julia DJ Seu Y el Gordo de Oro Ya viene Arturo Vera La timpania Irving del Peñón de los Baños La banda incontable La banda incontable Anda la banda incontable La inspiración Señores y señores Hasta aquí nada más Adelante La timpana Sonideros.net Apoyo total al movimiento sonidero